Puro sentimiento, suena Mano arriba, mano arriba, mano arriba, porque yo es Estrella Torre, yo, Estrella Glimmer, para todas las chicas traicionadas Con mucho cariño Uy, tú comí lo mucho que te amaba Cariño mío, tú eres sin duda mi gran amor Tú, que tantas cosas lindas me decías Siempre encendiste el fuego que llevo en mi corazón Ay, 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 mi corazón Ay, 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 mi corazón Si me tenías, ¿por qué, por qué, por qué te fuiste? Si eras mi vida, mi amorcito Seré el daño de todo y vivido mi corazón Dime por qué, por qué, por qué, por qué te fuiste Que te has leído, no soy una más de tu colección Maldito el día en que rompiste mi corazón Mano arriba, mano arriba, mano arriba, mano arriba, mano arriba, mano arriba Porque yo es Estrella Torre ¿Dónde están las mujeres que ya no creen en el amor? Las chicas que no tienen suerte para el amor, así como ellas Solitas, solas Ay, 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 mi corazón Ay, 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 mi corazón Ustedes, si me tenías Serás mi vida, mi amorcito Seré el daño de todo y vivido mi corazón Dime por qué, por qué, por qué, por qué, por qué te fuiste Que te has creído, no soy una más de tu colección Maldito el día en que rompiste mi corazón Con la mano arriba, y la baila, y la baila Con la mano arriba, con la mano arriba